y hola que tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de tenor char spanish yo soy jesús reinoso y el día de hoy te traigo cuatro soluciones para el tema de no perder tu información de whatsapp cuando te estás cambiando de dispositivo con sistema operativo totalmente diferente claramente estamos hablando de dispositivos android y dispositivos ios si estás en este vídeo es porque te estás cambiando de sistema operativo es decir te estás cambiando de un android hacia un iphone o de un iphone hacia un android sea cual sea el caso hoy te voy a enseñar cómo puedes transferir tu dato de whatsapp sin perder la información una de las formas que te quiero mostrar es a través de la nube de google drive aquellas personas que utilizan sistema operativo android saben que pueden ir a los ajustes de whatsapp y aquí van a encontrar la sección que dice chat más abajo van a encontrar la parte que dice copia de seguridad y van a encontrar esta opción donde les ofrece guardarlo en la nube de google drive es decir en la cuenta que tengan registrada para esto simplemente tocamos en la parte que dice guardar y de manera automática se va a empezar a hacer esta copia de seguridad en su cuenta aquí pasaré las fotos los vídeos las notas de voz y toda la multimedia que tienen registrada en esta cuenta de whatsapp es un método muy efectivo cuando nos estamos cambiando de un dispositivo android hacia otro dispositivo android en el dispositivo destino simplemente tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de google y a la hora de instalar el whatsapp nos va a preguntar que si queremos restaurar la copia de seguridad encontrada en la nube de google drive y simplemente le damos en restaurar y ya tendríamos todos nuestros datos pero esta parte no funcionaría si nos vamos a cambiar a un dispositivo ios porque los dispositivos ios guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud y estas son totalmente incompatibles otra de las formas que tenemos para poder transferir los datos de whatsapp es a través de la exportación de las conversaciones a través de correo electrónico esta es una manera no muy efectiva pero si estamos un poquito apurado podemos utilizarla para salir del paso para esto simplemente vamos a ir a la conversación de whatsapp que queremos exportar vamos a ir a los ajustes y aquí vamos a encontrar esta parte que dice exportar chat aquí nos va a preguntar que si queremos adjuntar los archivos si es necesario lo adjunta pero claramente va a ocupar mucho más espacio en este caso lo haríamos simplemente para exportar los chats que tenemos registrado vamos a elegir la parte de correo electrónico aquellas personas que utilizan gmail pues pueden elegir el correo de gmail o el correo de outlook es indiferente pueden elegir cualquier correo electrónico porque esta conversación se va a exportar como un archivo adjunto que la otra persona va a poder leer en su correo electrónico para ya tengamos el correo preparado vamos a elegir el destinatario acá debajo estaría el asunto que a veces se pone de manera automática pero si no pueden poner cualquier asunto una copia de seguridad o una copia de una conversación y le dan en enviar ya para poder revisarla en el dispositivo ios pues simplemente tendríamos que revisar el correo electrónico que obviamente fue el que pusimos a la hora de enviarlo aquí vamos a ver que se ha adjuntado el archivo podemos abrirlo en el caso de los dispositivos ios se ve de esta manera si se fijan es una vista que no es muy agradable parece un archivo de texto sin ningún formato y aparecen todas las conversaciones con la hora con la fecha y es algo que realmente no es muy agradable a la vista pero como les dije para salir del paso podemos utilizar esta función y otra de las desventajas que tiene esta forma de transferir los datos de whatsapp es que si vamos a exportar 10 chats pues lo tenemos que hacer uno a uno yo sé que quizás ustedes tienen más de 10 chats que quieren exportar así que este método no es muy efectivo pero podremos salir del paso a través de él la tercera forma que le quiero mostrar es a través de realizar copias de seguridad sabemos que este método no funciona para nada porque los sistemas operativos son totalmente diferentes pero hay personas que piensan que sí que con simplemente realizar una copia de seguridad local en el dispositivo android posteriormente al iniciar sesión con su cuenta van a poder restaurar la copia de seguridad en su dispositivo ios y esto es totalmente falso de hecho como les dije al principio si realizan una copia de seguridad en la nube de google drive sólo van a poder restaurar en un dispositivo android que utiliza la misma nube como copia de seguridad en el caso de los dispositivos ios si hacen una copia de seguridad en la nube de iCloud no la podrán restaurar en un dispositivo android tendrán que restaurarla únicamente en un dispositivo ios que si son compatibles así que este método queda desmentido realizar una copia de seguridad local en el dispositivo android para posteriormente restaurarla en el dispositivo ios la cuarta forma y la más recomendada es a través del software de iCloud phone de la empresa de tenor chat con esta aplicación o con esta herramienta que está disponible para windows y también para sistema operativo mac van a poder transferir sus datos de whatsapp desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios o desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android sin perder ninguna información aquí se van a incluir la multimedia llámese imágenes fotos vídeos notas de voz todo lo que tengamos armacenado en esa copia de seguridad o en esa cuenta de whatsapp va a transferirse a cualquier sistema operativo de una manera bastante fácil así que les muestro este proceso bien chicos para eso vamos a ir a la página oficial de tenor chat para poder descargar el software que lleve el mismo nombre hay calzón transferencia de whatsapp el link lo podrán encontrar en la descripción de este vídeo al encontrarse en esta pantalla van a poder ver que no simplemente van a poder transferir whatsapp sino que hay otras aplicaciones que también es soportada por este programa en este caso también está disponible tanto para sistema operativo windows como también para sistema operativo mac os descargarlo es algo bastante fácil simplemente vamos a elegir nuestro sistema operativo en este caso estamos utilizando el sistema operativo de windows 11 por lo que haremos clic en el botón de descarga de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador para posteriormente instalarlo en nuestro ordenador una vez descargado haremos clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a dar los permisos de administrador seguido de eso estaremos en esta pantalla donde tendremos que aceptar los términos de la licencia de tenor chat hacemos clic en la parte que dice instalar y de luego de haberse instalado hacemos clic en la parte que dice iniciar para poder abrir nuestro programa o simplemente haremos doble clic en el icono que nos ha dejado acá en el escritorio una vez dentro del programa vamos a ver todas las aplicaciones que soporta en este caso whatsapp whatsapp business entre otras aplicaciones más para la demostración de este vídeo utilizaremos whatsapp messenger al estar aquí veremos un menú izquierdo con tres opciones la primera es transferencia directa que es la que vamos a utilizar el día de hoy también tenemos la opción de hacerlo a través de copias de seguridad es decir haciendo una copia de seguridad en un dispositivo para posteriormente restaurarlo en otro y por último tenemos la opción de ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho previamente en el ordenador utilizando el programa de icard phone transferencia de whatsapp vamos a ir a nuestra primera opción que es la opción de transferencia aquí se nos indica que debemos conectar los dos dispositivos a través del cable usb una vez tengamos los dos dispositivos conectados haremos clic en esta opción que dice transferir nos aparecerá este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de whatsapp en el dispositivo destino es decir en el iphone se van a reemplazar por lo que debemos hacer una copia de seguridad como en este caso no tenemos ninguna información de whatsapp en este dispositivo pues simplemente haremos clic en la parte que dice transferir en este paso se nos muestra que debemos hacer una copia de seguridad local en el dispositivo android en este tutorial se nos muestra modo de imágenes cómo se hace esto simplemente nos vamos a la parte de las configuraciones y en la excepción de chat vamos a ir a la parte que dice copia de seguridad estando aquí vamos a seleccionar que nunca se vale la copia de seguridad en la nube de google drive todo esto para que se haga de manera local y el programa de iCareFone la pueda encontrar aquí se iniciaría el proceso de recopilar todas las informaciones de whatsapp del dispositivo destino en este caso del android todo eso con la intención de que se verifiquen para posteriormente pasarla al dispositivo destino cuando lleguemos a este punto tendremos que confirmar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece aquí tendremos que poner nuestro número telefónico y esperar a que nos llegue un código de verificación cuando hayamos confirmado esta parte pasará al siguiente paso llegado a este punto si tenemos el buscar mi iphone activado tendremos que desactivarlo para proceder con la restauración y que se pasen todos estos datos para hacer ese proceso simplemente iríamos a nuestro dispositivo y vamos a ir a la parte de configuración aquí en configuración haremos clic donde aparece nuestro nombre y vamos a ir a esta opción que dice encontrar vamos a ver que tenemos activada esta parte que dice buscar mi iphone simplemente desactivamos y nos va a pedir nuestra contraseña de la cuenta de iCloud una vez la coloquemos vamos a ver que dice desactivando y luego de esto estará desactivada la opción de buscar mi iphone ahora volvemos a nuestro software y le vamos a darle la parte que dice reintentar luego de eso nuestro iphone se va a restaurar pero no se preocupen porque no se van a borrar ninguna de las informaciones este es un reinicio rápido para poder pasar todos los datos una vez nuestro iphone suba vamos a abrir la aplicación de whatsapp nuevamente y vamos a colocar el número telefónico que pusimos al momento de realizar este proceso si durante este proceso nos aparece un mensaje indicándolo de que tenemos la copia de seguridad realizada en iCloud le vamos a dar en omitir para que simplemente se reflejen los datos que pasamos del dispositivo android a través del software listo luego de haber configurado ya nuestro whatsapp vamos a estar en esta pantalla de chat y si se fijan son los mismos chats que teníamos en el dispositivo android aquí quizás lo vean de manera difuminada y es porque se muestran los números telefónicos que teníamos en los chats del dispositivo anterior claramente la cuenta de whatsapp en el dispositivo android se va a cerrar porque hemos puesto el número en este dispositivo ios y nada chicos esas son las cuatro formas que tenemos para poder transferir los datos de whatsapp desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios hay algunas maneras que no son muy convenientes pero lo que si les aseguro es que utilizando el software de iCloud phone van a poder transferirlas sin ningún problema cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es de noche al spanish y nos vemos en una próxima entrega